El anillo está en manos de un hobbit Será atraído hacia él El destino ha hecho que contemos con Cuadro y él no sabe quién es el portador Esa confusión será la clave de mi trampa ¿Entendéis? El enemigo cree que tenéis el anillo Y viene a por él Entonces llegará la guerra Y Rohan cabalgará en ayuda de Gondor desde el frente norte Liberado de la vigilancia de Isengar Aragorn viaja atravesando la sombra de la muerte Para llevar a la ciudad blanca un ejército que ni Sauron puede dominar Viajo con Pippin a Minas Tirith El centro en el que hemos de abatir las hordas de Sauron En un intento de dar tiempo a Frodo y a Sam Me han llegado noticias de ese Aragorn Hijo de Arathorn Y te digo que no me uniré a ese Montaraz por el norte ¿Queda alguna esperanza, Gandalf? Para Frodo y Sam Nunca hubo muchas esperanzas Solo las de un loco Será ante estos muros Donde se decide el destino de todos ¡Hombres de Gondor! Hay que mantener esas criaturas dejadas de las murallas La ciudad blanca depende de... ¡Mátalos a todos! La ciudad se desmorona ¡Mantené'ls firmes! ¡Muadre de lucho! ¡Muadre de lucho! ¡Derribad las escaleras! ¡Nos van a desbordar! ¡Estamos en peligro! ¡Eres el siguiente! ¡Pensaré muerte! 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 ¡Las torres de asedio! ¡Derribadlas! ¡Detenedlas con las catapultas! ¡Machacadlos a todos! ¡Machacadlos a todos! ¡Machacadlos! ¡Arriba! ¡Arrayanlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son débiles! ¡Vamos! ¡Defended las murallas lo mejor que podáis! ¡Machacadnos a todos! ¡Vamos! ¡Machacadnos a todos! ¡Machacadnos a todos! ¡Machacadnos! 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 ¡Alejado! ¡Alejado!